Hola, acá estamos en una nueva semana política en el programa de Mostrador Televisión, una semana política especial. Ayer habíamos hecho unas aportas de los cambios en el equipo económico del gobierno y hoy en este momento ya ocurrieron, no están ocurriendo, en este momento están despidiendo al que fuera ministro de Hacienda, al ministro de Economía, al subsecretario de Hacienda. Así que estamos al aire y con Mirko Macari y con Iván Weisman para comentar estos acontecimientos calientitos. ¿Quién parte, Iván o Mirko? Porque esto es política y negocio, pero sí. Esto es política. Es política, tiene una lista de negocio, pero es política. Así que, Marto, yo, bueno, se termina, no daba mucho, alargar mucho más la telenovela, el episodio de Dominga de vino en una crisis política mayor y finalmente la presidenta no le dio a Rodrigo Valdés, jefe del equipo económico, el espaldarazo o la señal que él pedía para quedarse y por lo tanto el equipo renuncia. Se va como equipo que es distinto a que se fuera solo el ministro, se va el ministro Valdés, el ministro de Economía, Céspedes, que es el causante o culpable o... El que sirvió la práctica. Y con quien la presidenta estaba particularmente muy molesta y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Y bueno, hay varias cosas macro que uno podría decir. Por lo menos que acaba el gabinete del realismo sin renuncia. Por lo menos aquí tenemos el realismo, queda en la renuncia ahora para Pablo. Ese gabinete concertacionista, esa mezcla entre viejo político de la concertación que era Urbo y tecnócrata del club de la economía ortodoxa clásica que es Rodrigo Valdés, se acaba. Se acaba ese esquema. Queda poco, pero es una señal. No era posible hacer convivir por las razones que fueran ambos mundos y así terminó, y por eso terminan este desenlace. Lo otro es el ánimo, lo comentábamos, ¿no? En que la presidenta, en frente a este cambio de gabinete, se le comunicacionalmente muy aseptía a decir, oye, tengo un equipo nuevo y vamos adelante con lo que queda. Y eso es comunicacionalmente positivo porque hay que compararlo con la cara de la presidenta cuando tuvo que hacer el primer cambio de gabinete, el más importante de todo, en el que tuvo que sacar a todo su equipo político. Y ya que dos sumergían en una suerte de estado depresivo, un estado psicológico de presidencia, y las caras son completamente distintas. Lo que te habla de que aquí no había proximidad personal, como hubo había en ese primer gabinete de Fenestrado, de Peñalillo, de Arena y Elizalde. Y entonces estamos, el gobierno se encara hacia el final de su mandato confirmando las claves de Bachelet, finalmente con gente de su estricta confianza personal. Pero sé cuándo hay confianza personal a Rodríguez Grossi. No, pero hay que salir resistente. Lo importante es el jefe de Hacienda. Mira, yo tengo una lectura complementaria a lo de Mirko. Creo que es una señal de algo que se venía muriendo, que es la concertación o el viejo orden socialdemócrata liberal, como quiera llamarse, que gobernó la transición y todo el periodo de democracia desde el retorno a la democracia. Creo que estas dos almas de la centro izquierda, dos almas de la concertación, la presidenta dijo, me quedan siete meses y mi alma está más cercana a la parte más progresista política. Lo dijimos en la mañana con Mirko, estoy de acuerdo también que esto no es necesariamente ecologista versus no ecologista, crecimiento versus verde. Esto es una crisis política. El hecho de que Rodríguez Grossi venga a economía, un tipo que es altamente en contra, no en contra, pero no es un ecologista para nada. Es más, es pro termoeléctrica prácticamente. Te lo dice que esto es una crisis política. Yo creo que no sabemos la interna, lo único que sí sabemos es que Valdés renunció, no tenemos claro si a Mirko y Céspedes lo obligaron a renunciar o lo echaron. Alejandro Mirko se quería ir hace tiempo. Bueno, no sabíamos, no lo teníamos claro, pero quedan siete meses. Pero creo que un quiebre de un orden, es como una señal más, no sé si el último clavo del ataúd, y la presidenta le quedan siete meses, dijo voy a terminar gobernando con los míos, como yo creo, su alma más progresista, si uno quiere decirse. También significa el fin de, tú mandaste un Twitter muy bueno ayer, más elocuente que como lo voy a explicar yo, que esto significa también el fin de la primacía de Hacienda y de la primacía de lo económico, de lo técnico sobre lo político. Se rebalancean. Y esto es otra señal. Esto es otra señal. Y lo último que quiero decir es que yo creo, desde el punto de vista institucional o republicano, creo que Valdés y su equipo se tendrían que haber bajado el moño, se tendrían que haber comido, aceptado la presidenta porque queda muy poco. Creo que mercado ha reaccionado la primera hora, el IBSA bajó, pero no mucho. Lo que pasa que hay otra noticia que está tirando las acciones para arriba, que es el tema de la banca BBVA Chile, es otro tema. Los bonos soberanos, estamos viendo afuera cómo se, no puede que haya un poco volatilidad, pero creo que no es una cosa de coyuntura, creo que hay un poco algo más fuerte que sea que tengan tres ministros de Hacienda en un gobierno y que esta institucionalidad donde efectivamente primaba para bien más lo regular esta institucionalidad económica, que se vaya todo el equipo económico, creo que reparar la institucionalidad es mala, pero a lo mejor de acá sale una política más bonita. Esto indica que aquí no solamente ha sido la alta política, me gustaría que entremos también en que parte de la política son las cosas que no son de alta política, por ejemplo el factor subjetivo. Hay un video que publicamos ayer nosotros que es impresionante, como Michelle Bachelet llega a un acto y no saluda al ministro de Economía. Ahora no sabemos el contexto. No, 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 en ningún contexto. Pero se salta la ministra Krauss también. Pero la ministra Krauss, porque estaba al lado, a mí me parece, sí te digo, es evidente que se lo salta. Ni lo mira, ni lo mira. Ni lo mira y uno dice, evidentemente está molesta, pero en política muchas veces el jefe tiene que aguantar este molesto con el otro y en la medida que se conviva en parte de un gobierno. La presidenta está molesta con este ejercicio de enlace que hizo el equipo económico, que termina en la salida del equipo económico, porque desafía públicamente su autoridad. En un sistema presidencial normal eso está muy bien, porque aunque haya sido una decisión mala o torpe, la que tomó el comité de ministros por orden de la presidenta y por decisión política laboral, era la decisión que jerárquicamente tenía que imperar hacia la política. Y entonces el equipo económico muestra de alguna manera que ellos no están dispuestos a que haya una supremacía de lo político por sobre, lo técnico por sobre, los compromisos políticos que ellos adquirieron con el empresariado y con los dueños de Dominga de que se iba a aprobar este proyecto. Entonces estamos bienvenidos a la normalidad democrática, se acaba el poder fáctico de Hacienda. En un gobierno una presidenta o presidente puede cambiar dos ministros de Hacienda y no tiene por qué pasar nada. No puede ser el ministro de Hacienda, aunque cumple un rol muy central, por ser ministro de Hacienda y puede ser inamovible. Se puede entender subjetivamente que eso no se hace. Y esas son justamente las reglas de la transición. Era la señal de que la economía no se tocaba. Podía cambiarse todo el gabinete completo, pero el ministro de Hacienda era intocable. No deben existir los intocables en un gabinete y un gobierno manda un presidente y los ministros cualquiera, todos están subeditados a esa jerarquía para bien o para mal. Entonces se da esta circunstancia y de alguna manera yo lo veo muy positivo en el sentido de que se normaliza la democracia chilena de esa anomalía de facticidad, gremia, Hacienda sobre la esfera pública. Pero tú estás tocando un tema distinto al que yo decía. Todo indica, siguiendo a Iván, todo indica que al gobierno no le sirve este cambio. Para los planes que le quedan, para los meses que le quedan, este cambio solo va a molestar porque el mercado va a estar compulsionado, el crecimiento nuevamente va a estar en entredicho. Y porque para bien nos guste o no nos guste la próxima empresa que quiere gastarse 2.000, 3.000 millones de dólares Bueno, ya va a llegar a eso, ya va a llegar a la institución ambiental que aún te pasa. Pero es normal que en un gobierno, en un país haya distintas almas, tendencias, distintas vertientes y bajo, obviamente, mando del director de orquesta que viene a ser presidente de la República. Y eso en esa convivencia muchas veces van a haber diferencias. Y esas diferencias se tienen que muchas veces tolerar si es parte de la política. Ella puede estar molesta con Céspedes, puede estar molesta con Valdés, pero eso no puede significar una análisis de gabinete. Sobre todo porque ya había impuesto su voluntad. Su voluntad era no aprobar Dominga. Y eso ya estaba zanjado. Y los otros le reclamaron por los diarios. Oye, ¿qué tanto? Si no era tanto. Porque todo indica que Valdés no es que le pidieran la renuncia. Valdés renunció. Claro, pero se va porque ella no le da la señal de... Bueno, es que muchas veces no hace falta eso en política. Ya, eso voy. Aquí se está primando demasiado ese factor de mal genio de la presidenta cuando se ve o sienten entredicho su liderazgo. Puesto que no es raro que estén entredichos su liderazgo porque estuvo guardada mucho tiempo. Pero a mí eso me hace ruido. Y me hace ruido que Dominga a propósito de la institucionalidad ambiental. Cuando se mejoró la institucionalidad ambiental, entre comillas, terminó papiol, como dicen los huasos, porque terminó ya sin dar claro la división de la parte técnica, que son los estudios de impacto ambiental y sus procedimientos, de la decisión política. Armó un enredo enorme porque hoy día lo que se decide en la región con un criterio técnico-político termina en un comité de ministros, que por definición es una decisión política donde todo lo actuado puede quedar en nada y después se tiene que ir al tribunal ambiental. Sí, claro, y lo que quiere, desde el punto de vista solo técnico, porque yo concuerdo que esto es una crisis política puntual, es que quieren las reglas que sean claras. Si van a ser de una forma, bueno, aceptamos. Pero ahora la verdad es que uno no tiene idea. Tú dices, ¿cómo voy? Pero voy primero allá, pero se llevan a la Sández de hoy. Y ahora un tribunal ambiental en Antofagasta, pero después de la Corte Suprema estamos... Yo creo que es parecida que está el Estado gastando más plata porque el tío tuvo que invertir más para mejorar, entre comillas, y no la ha mejorado. Y va a ser el punto que hizo el juez Muñoz. Sergio Muñoz, que fue presidente de la Corte Suprema y que en la Sala 3 fue el que realmente esforzó en los primeros años del gobierno de Piñera y que yo lo he dicho varias veces. Oye, nosotros no queremos tomar este rol, pero si los políticos no lo hacen bien, van a terminar acá. Y van a terminar en la Suprema estos casos. Pero además, Dominga, un caso especialmente... Ayer algo comentamos en la otra Semana Política, especialmente poco transparente. Además, te nació pringado además. Piñera, de la no piñeta. Piñera al principio, las platas iniciales. La hija de la presidenta. La hija de la presidenta haciendo inversión en los lugares. La ley jugando la inversión. Pero es muy raro porque, como decimos ayer, lo que ya está probado en esa zona de protección de los pingüines... Es mucho peor. Es mucho peor que Dominga. Y está más cerca. Y al final, Dominga termina pagando los platos rotos, pero por otras variables que nadie explica. No es menor que CAP no diga nada. Obvio, dice, oye, ¿quién se ha cañado? La CAP no diga nada. La CAP no diga nada. No sé, esa es otra historia. Yo quiero apuntar una cosa que... El problema es medioambiental, el problema es político. Estamos hablando acá de un tema político que no vamos a ir. Pero no se ha transparentado. No, y lo que tú dices, la letra chica también es un factor que lo pone en la nota que hicimos con la MAE. La MAE lo reportó por su lado. Es que en esa conversación que existió ayer, se sinceraron la presidenta en su molestia, que ella se sintió traicionada por Valdés. Y Valdés lo que nosotros entendemos es que él también se siente medio Shakespeareano. Él también se siente traicionado porque hasta incluso ese mismo viernes, el fin de semana, todas las indicaciones que le llegaban a él y que venían de hace meses, era que el proyecto dividido estaba bien y que se iba a aprobar. Entonces en esa conversación, que solo los dos saben y en algún momento decirá, pero acá los dos se sienten, tú preguntabas por la letra chica, por la chimichur, también hay cosas emocionales. Siempre, el factor humano. Y lo que tú dijiste, que es verdad, nunca fue de eso. O sea, claro, lo que Berico plantea choca con la realidad de la naturaleza, la presienta. Para ella, un elemento central en su condición de mujer, de la generación a la que pertenece, la inseguridad que le provoca el cuestionamiento, reafirmar su autoridad en una cuestión fundamental, y todos lo saben nada más. Ella lo que le indigna es que públicamente se le cuestionara. Se le confrontaba. Porque lo que hizo el ministro de Hacienda fue, lo repito, un ejercicio de enlace. El gobierno le había en esquizo zanjar el asunto, y dice, ya está bien diferencial, ya está aquí que estamos. Y premeditadamente, entonces, Valdez escala el conflicto y termina como hemos visto. ¿Y qué se puede proyectar de este nuevo gabinete? Aparentemente, ya no le queda tiempo para nada. Entonces, es lo menos racional. Yo hago la parte de la parte que tiene Hacienda. Hacienda tiene la negociación con el sindicato de empleos públicos. Ahora yo creo que... El reajuste del sector fiscal. Yo creo que eso, enseguida, no va a tener problema. Presupuesto, el Fuerzo Ministro de Hacienda ya está armado, sabe leer las páginas que le van a pasar que ya están armadas de Hacienda y tiene que haber estado algo al tanto. Y si no, Whatsappé a Rodrigo, le dije, oye, en esta página, ¿qué quisiste hacer? Pero lo que a alguien, ustedes lo conocen mucho más, yo lo escuché en varios comentarios, análisis, que Izaguirre tiene muy mala relación con el Congreso, porque es pesado. Entonces, es diferente. Valdez, como Mirko también lo ha dicho, Valdez, más bien regular, es un tipo que es no solo respetado, pero incluso la gente que no está de acuerdo con él es un tipo muy ameno. Es de buena forma. Entonces, tiene que ir a negociar un presupuesto. Lo que sí, esto para mí, sepulta completamente la reforma a la AFP. O sea, si ya había poca chance, no le veo cómo. Sí, pero no modificamos un escenario de manera dramática en ningún sentido. Si estuviese sido a mitad de camino, pero con seis meses ahora... El momento lo hace una cuestión muy sexy desde el punto de vista mediático y político. Regala titulares a la derecha y a la candidatura de Piñera y golpea más todavía las posibilidades del oficialismo de ofrecer gobernaría. Pero, en rigor, no debería pasar. Nada muy anomá. Está todo dentro del marco institucional. Unos ministros por otro. El plan ley de presupuestos, si no se llega, alcanza a una cuerda automáticamente regida el año anterior. El próximo gobierno puede enmendar la ley de presupuestos. Yo tengo, a raíz de lo que publicamos hoy en el diario, me llegó un WhatsApp de un economista jefe de los bancos, me dijo, mira, no sé si va a ser tan volátil la reacción porque quedan seis meses. Si esto hubiese sucedido hace un año, te aseguro que las clasificadoras de riesgo que recién recortaron la nota a Chile estarían llamando a su analista. Y porque los proyectos de inversión están parados desde antes de la salida de Valdés en función de que gane Piñera. Eso no se modifica. O sea, todo el lloriqueo por el crecimiento, de la falta de crecimiento tiene que ver con que esto se ha manejado políticamente por parte de la empresaria porque están esperando que llegue Piñera. Lo curioso es que justo ayer esto todo oscureció. O como para la presidenta, porque va a ir crecimiento, instalar la monserga, el crecimiento, es solo para darle verosimilitud al relato de una decisión que tiene el sector privado, porque el sector privado en Chile tiene un monopolio del poder sobre la economía. Está concentrada nuestra economía, que unos pocos tienen la capacidad de mover los números del PIB por decisiones... No, pero no vamos a discutir, no tenemos tiempo de aquí, pero no comparto nada de la análisis que cada vez en Bisco. Está en que un cambio de gabinete y de esta envergadura y en esos ministerios... Tiene consecuencias a largo plazo, que era un activo de Chile. Por supuesto, y en lo segundo, en lo práctico, tiene consecuencias. Si de aquí va a llegar el ministro no va a poder contratar asesores porque no hay quien se va a ir al gabinete de algún ministro a apoyarlo en lo que haya que hacer. No, tiene que con lo que están ahí. Con lo que están ahí. Y lo que están ahí le depende... ¿Están buscando pega para cuánto salga de marzo? Es decir, imagínate, entonces es el desgobierno. Si ya hay algo de desgobierno, es una acentuación del desgobierno porque a esos ministros ya no les queda tiempo para tener proyectos propios. Tienen que terminar los que ya están y en los que ya están... En fin, hay una... Y para ir cerrando... Y además que justo esto aparece, se le saca oxígeno a todo el debate, a toda la agenda, se toma la agenda. Ayer fue el mejor mes de crecimiento en como 3, 4 años. Por primera vez estamos creciendo de nuevo por arriba del 2%. Esa noticia pasó hoy día, el desempleo bajó, sorprendiendo a todos. También tapado. Bueno, tenemos la venta del BV a Chile, también pasa tapado. Y lo que justo antes es que Adipar suspende su encuesta. No va a ser más encuestas presidenciales. En fin, vamos a ver cómo evoluciona, pero todo indica que... Que, bueno, la política tiene mucho de subjetivo, pero que esto debió haberse evitado para un buen fin de gobierno. Va a haber un costo a corto plazo y a largo plazo, yo creo que sí. Pero también es razón lo que dice Mirko, que las grandes líneas, las grandes cosas... O sea, si bien es cierto, no es menos. Justamente. Ahora, a mí me gustó la frase de lo que dijo ayer, hizo Nortiz en la semana política de ayer, cuando dijo que Michel Bachelet y este gobierno han logrado que una mayoría sociopolítica, que es de centro izquierdo en este país, pase a ser una minoría política. Notable. Y esto solo profundiza, porque los candidatos del gobernista, tanto que lo de Inagoich como, sobre todo, Guillén, por supuesto, más debilitados todavía. Así es. Bueno, esto es Noticias en Desarrollo. Vamos a ver qué pasa. Y muchas gracias. Gracias Mirko, gracias Iván. Nos vemos la próxima semana, a menos que siga la Presidenta regalándonos noticias y volveremos a hacer entonces otra semana de política especial. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!